Las autoridades investigan el asesinato del docente Efren de Jesús Zapata en la troncal hacia la costa Caribe. La víctima tenía heridas de arma de fuego y fue hallada por la comunidad en el corregimiento Guarumo del municipio de Cáceres, en la vía que comunica con Caucasia, muy cerca al batallón rifles del ejército. El profesor residía en este último municipio, pero daba clases en la escuela María Auxiliadora, se dé nuevo sitio del municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba. La víctima ha sido identificada con el nombre de Efren de Jesús Zapata, persona que residía en el municipio de Caucasia y era docente de profesión. El cuerpo fue hallado exactamente a orillas de la carretera que conecta Caucasia con Medellín. De esa manera nos solidarizamos con sus familiares y estamos disponiendo todas las capacidades institucionales junto con la Fiscalía General de la Nación, quienes están realizando los actos urgentes con el cuerpo técnico de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.